¿Dónde está el lápiz? Esa es la pregunta. Este árbol evidentemente ha perdido lápices. Solución. Yo te conocí de Cabo Segundo. No, de Cabo Segundo. Tú eras Cabo Segundo y luego nos fuimos a Janel a hacer yo el curso de Cabo Segundo y tú de Cabo Primero. ¡Hostia! ¡Claro! Yo soy de la octava promoción. Tú hiciste el curso de Cabo haciendo yo el de Cabo Segundo y tú de Cabo Primero. ¿En qué año estuviste en Janel? En Janel estuve yo en el 96 y luego en el 98. Necesito silencio absoluto ahora que esto si cruje me desmayo. El desmayo, ¿no? El desmayo, ¿no? El desmayo va a ser por insolución. El desmayo. El desmayo. El desmayo. y te va por una higuera que te dobló que había que cambiarle el ápice que había que buscar un ápice nuevo yo no le puse lápice claro, que había perdido el ápice y era el nudo ese y a él le estamos buscando otro ápice esto es una primera rama de un árbol esto es un acodo de una primera rama mentira el árbol y la primera rama estamos rodando rodando como un panda herido por favor esto me lo traigo para acá pero como el punto de anclaje está alto tiende a venirse así entonces lo que quiero hacer ahora es inclinarlo para acá y para eso me hace falta aquí otro punto de anclaje distinto vale aquí aquí está perfecto dale tu vuelta mano te lo aguanto por aquí por lo menos hasta que hasta que haga fuerza te lo voy a poner más arriba con duda de que sigue sigue para allá para allá necesito mi masacana como no lo diga en español vale la corta alambre vale 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 no estás tardando quieres llamar masacuni masacuni es la original esta es una imitación de ryuga vale vamos yo honestamente la mía original se la recalé a juanfu y yo trabajo con esta la diferencia es que la otra corta calibre es de alambre que esta no pero vamos para un alambre del 2 del 2 y medio va sobrado son manejables y vi en tu libro si fue en el libro que lo comentaste sobre el uso de esa tijera concretamente y como se utilizaba en el primer libro creo que está si en el primero lo he leído entero me ha encantado es fácil de leer verdad si interesantísimo muy ameno es que escribo como hablo no pero es que además te transporta al sitio ahora necesito silencio luego me sigue haciendo la pelota que me viene de maravilla eso que cabrón huele a quemado un montón no es buen día pero no es buen día está el otro haciendo su punción mira el giro que tiene dado ya si si es increíble mirad el giro aquí ahora necesito silencio sepulcral soy guapo y culto tengo un fe y verbal acojonante un lésico un segundo un segundo por favor que no respire nadie ese cordión por favor y yo creo vamos yo creo que es que ya no lo vamos a tocar más yo creo que ya está bien y lo mejor de esto es que no va a secar ni una rama ni se va a morir va a seguir brotando a lo bestia esta no aquí un poquito de pasta secatezante la andrea aquí ha rajado un poquito no es mala corteza estar tirando y eso lo hemos hecho dos veces y la semana primera necesito alambrito esto es un culturista aquí o pues aquí tienes un poco estoy diciendo que es igual chico que es de humo ¿no? eres igual eres igual que no salía yo creo que es el vecino enfrente que está aburrido y yo los dono los dono mira ve un citroën que es de color rojo ahí ya no es rojo es negro pero igual que mi hija mi hija oye papá voy a hacer una tarta necesito 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 y ya tú vas a hacer la tarta o vas a hacer entre no, tú pagas los materiales y ella la hace es que necesito es que necesito tú has visto la cantidad de manteca que lleva cuando van a hacer los bloques de manteca se te quitan la gana de comerte una y cuando la veas cuando haces tu repostería dices tío yo no me acuerdo que nada más como esto que es fatiga bueno ahora estoy yendo yo a la mujer de la pasta a ver viernes que lo que más me gustaba ayer eran los postres y todo tiene azúcar y me como dos plátanos pues como estaba hablando yo antes de los que no hayan leído el libro que se puede descargar gratuitamente en internet y es una flipada aparte de los artículos que tiene claro se puede descargar gratuitamente lo voy a vender en campaña de navidad en firma dedicada en papel pues está chulo está chulo necesito un helicóptero de jeans que lo tenía por aquí y no sé dónde lo he puesto yo lo hice por ahí mira esta es tú tienes trabajo de poder sí es lo que iba a preguntar de mantenimiento ahí un poquito de por favor es que no he querido tocarlo que no vaya a ser tiene todo lo que es pinzado sé con todo lo que le estamos haciendo ¿ya lo has amarrado? sí señor vale ya lo has puesto en la alambre claro porque bonito creo que ha grietado por aquí y ya no ofrece tanta resistencia y ahora lo vamos a dejar ya tranquilo pero este año le vamos a pegar un desfoliado y cuando digo le vamos a pegar un desfoliado le vas a pegar un desfoliado pero me vas a ayudar ¿verdad? pero que te voy a decir cómo se hace súper tedioso ¿pero una a una las hojitas esas? en el caso de los hormos puedes hacer esto ah vale que puedes tirar de la rama tiras de la hoja de la rama así y te llevas todo y no no rompe la no rompe la yema la yema con los ficus por ejemplo no se puede bueno